amigos y familia un cordial saludo les en este día especialmente para todos les saluda mauricio naturista gracias por suscribirte a mi canal mauricio naturista por ver mis vídeos por compartir mis vídeos vamos a ofrecer esta poderosa oración en este fin de la novena que estamos haciendo a nuestro querido doctor josé regorio hernández y al divino niño hoy 24 de diciembre una feliz navidad para todos en cualquier lugar sitio y país donde ustedes se encuentren vamos a dar gracias a dios nuestro padre celestial por su infinito poder bondad amor y misericordia y de corazón les deseo una feliz navidad donde quiera que ustedes se encuentren y donde quiera que estén viendo este vídeo especialmente por la salud de los enfermos en este día con amor infinito a dios nuestro padre vamos a ofrecer la oración para todos los días benignísimo dios de infinita calidad que tanto amaste a los hombres y que le diste a vuestro hijo la prenda de vuestro amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio yo en medio yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio en retorno de él ofrece ofrezco la pobreza la humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado suplicando por sus divinos méritos por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas en que derramó en el pesebre que dispongas en nuestros corazones la humildad con profundo amor encendido con tal desprecio de todo lo terreno para que jesús recién nacido en este día 24 de diciembre nazca en nuestros corazones y se quede en nuestros corazones y en nuestros en nuestros pesebres eternamente gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo vamos a hacer la oración del día noveno a nuestro querido doctor josé reguario hernández a nuestros médicos espirituales especialmente al señor de los milagros y al espíritu santo con infinito poder bondad amor y misericordia por la salud de los enfermos por cada uno de nosotros por nuestras enfermedades para que dios nuestro señor en su infinito poder nos conceda la sanación por dentro y por fuera de cualquier enfermedad conocida o desconocida oración del día noveno mi alma glorifica glorifica al señor y mi espíritu está transportado en gozo de dios salvador mío porque has puesto los ojos en la bajeza de su esclava por lo tanto ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso y cuyo nombre es santo y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre todos los que le temen hizo alarde de su brazo y deshizo las miradas del corazón de los soberbios derribó del solio a los poderosos ensalzó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia acogió a israel a su siervo según la promesa que hizo a nuestros padres abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos así sea aquí se hace la petición que estamos haciendo en este novenario y ofrecemos el padre nuestro con infinito poder bondad y misericordia vamos a continuar con la oración diaria a nuestro querido doctor jose gregorio hernández y al espíritu santo en este día al señor de los milagros y en este día de navidad de alegría de bendición especialmente por el nacimiento del niño dios en nuestros corazones por la salud de los enfermos ofrecemos esta oración diaria a nuestro querido doctor jose gregorio hernández o señor mío y dios mío que todo lo puedes y que habéis escogido en tu seno a vuestro amado siervo de dios doctor jose gregorio hernández que por vuestra gran misericordia le diste el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pido señor mío y dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable porque esa es la voluntad de dios y esa es la voluntad mía a partir de este instante así sea se ofrecen los tres padres nuestros gloriados a los a nuestros médicos espirituales a nuestro querido doctor jose gregorio hernández a san rafael bendito al señor de los milagros y al espíritu santo bueno hemos concluido esta novena al divino niño y a nuestro querido doctor jose gregorio hernández de verdad de todo corazón una feliz navidad que dios nuestro señor y el divino niño se quede en nuestros corazones more eternamente y les traiga salud bien bienestar alegría en sus hogares en sus familias en cada uno de ustedes donde se encuentren en cualquier sitio y lugar en cualquier país donde quiera que ustedes estén siempre de la mano de dios los interesados que les comparta esta oración diaria del doctor jose gregorio hernández me escriben a mi whatsapp al 320 409 8675 gracias por suscribirte a mi canal y feliz navidad gracias sin simple las escuelas en su pieza sin